¡Bien! Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las quemas? Tengo un cohete en el pantalón Mi voz está tan fría, como la niega a mi alrededor Mi voz está tan blanca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y en horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué sirven es? ¿Ya sabes? Creo que sí ¿Ya sabes? ¿Ya sabes?